Hola, buenas tardes, mi nombre es María Antonia Altamirano Faría, soy artesana de corazón, me gusta tejer, rejillar, bordar en tul. Hoy le platicaré un poquito de lo que es mi pasión, y lo que me gusta hacer para que otras personas lo disfruten. Yo empecé a la edad de cinco años a tejer, me enseñó mi madre y mi abuela materna, ellas me enseñaron a tejer y me enseñaron a rejillar, a hacer manteles, fundas de almohadas, servilletas, y así empecé. Luego, estando en la primaria, hubo un taller y ahí acenté más mis conocimientos en el rejillado y tejido. Cuando entré a la secundaria, en las materias también había de corte y confección y de bordado. Ahí elaboré mi traje de jarocha y aprendí a tejer, a bordar en tul y a tejer en máquina. Pues a partir de ahí empecé a hacer blusas tejidas en dos agujas y tejidas en horquilla, para su venta a familiares o algunas personas que se interesaban. Así sucesivamente empecé y después, cuando ya tuve a mis hijos, pues a ellos les hice sus ropas tejidas, rejilladas, la canastilla que se usa para los bebés. Y al grado de que en el año 2017, un ballet me contactó y me empezó a mandar a hacer pañuelos de jarocha, las tenaguas y sus blusas. Aquí tenemos un bordado en tul. A mí me fascina bordar en tul, siento que es más rápido tejerlo, más rápido bordarlo. Y este es para un pañuelo grande. Aquí está nada más una parte, falta la otra parte para seguirlo bordando. Otra de las cosas que más me fascina es rejillar. Por ejemplo, aquí tenemos una guayabera que la rejillé y de cual ha sido muy aceptada, porque ya me han encargado varias. A mí me fascina rejillar, aunque es un poquito más laborioso. Este es deshilado, se saca el hilo, después se hace el caveado y al final se le rellenan los cuadritos. Esta está elaborada en lino. Esta es otra técnica, esta es en malla bordado. Primero se hace la malla y luego se le borda el dibujo que uno desee. Este es un poquito más laborioso que la rejilla. El tiempo es de acuerdo, pues las artesanas no están dedicadas al 100% para estar haciendo las blusas, pero sí se tardan de tres a cinco días. En el año 2019 se formó una cooperativa de artesanas precisamente para poder difundir un poquito más las artesanías lacotalpeñas. En este caso, ellas me dan sus tejidos, yo las ensamblo con la tela y es la que nos ponemos a la venta. Algunas son mías, algunas son de otras artesanas que pertenecen a la cooperativa. Como podemos ver, tenemos de distintos colores y también distintas puntadas. trajes de garocha, faldas, aquí, esto es para una falda de, en la, para una falda de, en la, para una falda de abajo. Los pueden adquirir aquí en Placotalpan, estamos ubicados a un lado del muelle, Placotalpeño, aquí en la ribera del río Papaloapan. Nos ubicamos, por lo regular nos ponemos los fines de semana, ya que no podemos estar más tiempo por semana. Nos pueden contactar también al teléfono 2-88-116-1488 o en la página de Facebook de Artesanos Unidos de la Cuenca. Ahí donde tenemos la página y hemos subido varios modelitos de blusas, camisas, rejilladas. También se pueden adquirir de manera presencial o de manera por vía telefónica y se les hará llegar a su domicilio. Las artesanías placotalpeñas, es que nos visiten, tenemos una gran variedad de colores y estilos. Y también se pueden, si en ese momento usted gusta de alguna prenda y no es de su color, se le puede hacer del color o la medida que usted nos indique. Aquí en Placotalpan, Placotalpan tiene mucha diversidad, muchas artesanías. Es muy rico en artesanías, porque no nada más es el tejido, no nada más son las blusas, el traje jarocha. También su gastronomía, su artesanía en madera, laudería. Y sí nos gustaría que nos visitara y que sí nos diera o hiciera su recorrido por todo el muelle para que viera la gran diversidad de artesanías y cultura que se encuentra aquí en Placotalpan. Placotalpan